Una joven tuvo un trágico destino la semana pasada cuando estaba a punto de ir a su trabajo en bicicleta, y fue ahí que recibió una embestida de parte de un autobús en la Ciudad de México. Los reportes de la policía indican que una joven de 26 años, identificada como Gabriela Mora González, fue arrollada el martes pasado por un autobús, considerada como una excelente empleada de diseño para el portal Contrapeso Ciudadano, que será lanzado próximamente y que está a cargo de Ricardo Alemán. La mujer perdió la vida el mismo día cuando un autobús del Instituto Politécnico Nacional, IPN, la arrolló el momento en el que se trasladaba en bicicleta sobre la intersección de las avenidas Cuauhtémoc y Chapultepec, de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. La chica sufrió el empate del vehículo y terminó en el asfalto, muriendo cuando quedó debajo de las llantas traseras del medio de transporte. Este fin de semana pasado, los medios de comunicación reportaron que la joven trabajaba sin ninguna clase de prestación de ley para el comediante Ricardo Alemán. Las investigaciones tomaron su curso y se espera deslindar responsabilidades lo más pronto posible, sin olvidar tomar cartas en el asunto sobre el tema del seguro social. Gabriela Mora te fuiste y dejaste una lección, atropellada hoy en la DC rumbo a tu trabajo con arroba Ricardo Alemánx que no solo no te dio seguridad social ni un buen sueldo sino que se rió hoy en la transmisión punto arroba genaro villamil arroba jomakerman arroba julio astillero arroba luis alcalde, diana a arroba diankikisr, no gubember 21, 2018 algunas fuentes cercanas a la víctima aseguraron que en la oficina se dio la orden de no hablar sobre el deceso. A raíz de lo ocurrido, los portales Letra Roja y Operaciones Especiales brindaron más información sobre el incidente, pero sin vincular a Ricardo Alemán al caso. Almohadilla Estados, fallece director de movilidad de Puebla, lo atropellaron mientras viajaba en visit www.barra-t.co-7-ciradvipic.twitter.com-7-ofp2, Ricardo Alemán, arroba Ricardo Alemánx, no gubember 22, 2018 La acción que indignó a muchas personas en las redes sociales, fue cuando Ricardo Alemán reportó la lamentable partida del director de movilidad en la ciudad de Puebla, Emmanuel Vara Centeno, que fue arrollado por un microbus mientras se desplazaba en bicicleta. Fotografía, Twitter con información de economía hoy, letra roja y regeneración Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments